Bueno, aquí estamos con otro nuevo vídeo y en este caso lo que vamos a hacer es un breve vídeo de lo que sería el inicio del tema del campo eléctrico. Y bueno, pues aquí es un poco hacernos la pregunta de qué sabemos de la carga eléctrica. Bueno, pues lo primero que hacemos es una pequeña definición, que la tenemos aquí. Y que dice que la carga eléctrica en movimiento es la propiedad de la materia que señalamos como causa de la interacción electromagnética. Luego la carga eléctrica en movimiento es lo que denominamos interacción electromagnética. Bueno, la unidad de carga eléctrica en el sistema internacional es el coulombio. Y se denomina o se define como la letra C. ¿De acuerdo? Bien, ¿y qué es el coulombio? ¿Cómo se define? Pues como la cantidad de carga que atraviesa una sección de conductor en un segundo, cuando la intensidad de corriente es de un amperio. ¿De acuerdo? Luego, si yo tengo una intensidad de corriente de un amperio, bien, pues la cantidad de carga que atraviesa una sección de un conductor en un segundo es el coulombio. ¿De acuerdo? Bien, y bueno, pues simplemente definir tres propiedades. ¿De acuerdo? Bueno, la primera propiedad es que la carga eléctrica está cuantificada. ¿De acuerdo? Y su unidad más elemental, pues es la carga del electrón. ¿De acuerdo? Es la unidad más elemental. Y bueno, pues cualquier carga es un múltiplo entero de la carga del electrón. ¿Vale? ¿Cómo se define el electrón? Con la letra E. ¿Y cuánto vale? Pues 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Como vemos es muy poco. ¿De acuerdo? Y es por eso que llamamos que es la unidad elemental de carga eléctrica. ¿Bien? Bueno, pues este número, ¿de acuerdo? Lo vamos a utilizar bastante en todos los problemas. Acordaros, os lo ponéis en un folio. Y bueno, si el profesor os deja utilizarlo, el valor, pues no os lo tendréis que aprender de memoria. Y si no os lo deja, pues os lo tendréis que aprender de memoria como otras constantes, otros valores. ¿Vale? Luego es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Bueno, como sabemos, la iteración puede ser atractiva o repulsiva. ¿De acuerdo? Pues existen dos tipos de carga o estados de electrificación. ¿De acuerdo? Según Franklin. ¿Vale? Pues puede ser positiva o negativa. De este modo, si la interacción electrostática entre cargas del mismo signo, pues es una interacción repulsiva. ¿De acuerdo? Y si la interacción entre cargas es de distinto signo, pues estamos hablando de que es atractiva. ¿Vale? ¿De acuerdo? Luego, si tenemos dos cargas de signo negativo, lo que van a hacer es que se van a repeler. Se va a ir una hacia un lado y la otra hacia el otro. ¿De acuerdo? Igual que si las dos son positivas. Exactamente. Igual. Como son del mismo signo, se van a repeler. Ahora, como sea una negativa y la otra positiva, se van a atraer. Ay, perdón. Sí, se van a atraer. Una va a ir hacia aquí y la otra va a ir hacia aquí. ¿De acuerdo? Se van a atraer. Bueno, y por último, lo que tenemos que decir es que la carga eléctrica se conserva en cualquier proceso que tenga lugar en un sistema aislado. Bueno, es simplemente eso, que en un sistema aislado, pues el valor de la carga eléctrica se conserva. ¿Bien? Bueno, pues esto es simplemente un vídeo de introducción de lo que podemos saber de la carga eléctrica. ¿Bien? Que la unidad, o sea, la carga eléctrica está cuantificada y su unidad más elemental es el electrón. ¿De acuerdo? Y que la carga eléctrica en el sistema internacional, ¿vale? La unidad es el colombio. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante. Colombio y que la unidad más elemental es el electrón. Y que vale 1,6 por 10 o menos 19 colombios. Y bueno, también tendremos que saber, importante, es que si tienen el mismo signo, dos cargas se repelen y si tienen distintos signos se atraen. Y bueno, pues es un simple vídeo para introducir el campo eléctrico y bueno, pues nos pondremos manos a la obra con más ejercicios de campo eléctrico.